Desde Charata, buenas noches, le decimos al comentarista, relator, mi querido amigo Omar Sánchez. Muy, pero muy buenas noches a la teleaudiencia de Cultural TV. Alejandro, es un gusto. Parecía que no veníamos, estábamos ahí, pero bueno, siempre, siempre hay una posibilidad y de esta manera ya estamos instalados en el estadio de Hércules de la ciudad de Charata. Un agradecimiento a Esther Galeano, a Néstor Simeonov, a Sebastián Simeonov, que nos han traído a la gente de Cultural, al esfuerzo de los dirigentes, siempre, siempre ahí. Va a haber un espacio, va a haber un espacio para que vayan. Y así, cuando parecía que, bueno, ya no se podía realizar, bueno, ya nos confirmaron y bueno, nos hemos quedado tranquilos para estar, compartir con ustedes y de esta manera llevarles las alternativas de lo que aquí suceda. Segunda fecha del torneo pre-federal, Zona B, Hércules, Hércules, que ganó en la primera fecha ante el conjunto de Atlético Alvear. Y nosotros le llevamos las alternativas de lo que sucedió en el estadio Norberto Coco Viñeta con el triunfo del Centro Cultural ante su similar de Juventud de Villa Centenario, Resistencia por 90, 54. Estamos a escaso 10 minutos, menos de 10 minutos, 8, marca el tablero electrónico. Saludos, sí, vamos a poder recepcionar algunos, ¿sí? Las clásicas imágenes que ustedes por ahí nos saben enviar para que nosotros publiquemos en la transmisión, hoy nos va a ser imposible. Alejandro Fermani... Me tocó la cámara. Cámara, parte técnica, ¿sí? Así que... Bueno, esperemos que salga bien, le decimos a la gente... Va a tirar el centro y va a cabecear. Sí. Y va a convertir el gol. Bueno, Omar, estamos trabajando con datos móviles, así que le digo a la gente que sepa, por ahí disculpar si es que llega a haber algún pequeño microcorte, pero bueno, esperemos que todo salga bien, que el Internet nos deje trabajar y podemos llegar a transmitir este evento, este partido tan especial, este partido tan convocante, aquí desde la ciudad de Charata. Así es, así es. Los equipos preparados han trabajado en la semana, estuvimos dialogando con los cuerpos técnicos, cómo se han preparado para este compromiso. Bueno, hoy, 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 de paso va un pequeño chivo para decirles, el diario Norte, el diario Norte hoy en su página de deportes, provincial de básquetbol, se postergó hindú y esportivo argentino de hermoso campo. Hay casos de COVID, cuatro jugadores, jugadores y cuerpo técnico deportivo argentino con COVID-19 y se postergó. La tensión puesta en Hércules y cultural, ese es el título de la sección deportes de diario norte, así que habla de lo importante de este partido, dos equipos que vienen de ganar, que están bien armados y que van a brindar seguramente un buen espectáculo en la noche de hoy. Alexander Giordano con la cuatro, la formación de Hércules, Elian Maldonado cinco, Juan Pedrido seis, Cristian Aguilar siete, Lautaro Lotto ocho, Carlos Carrosino, un ex cultural, nueve, Nicolás Alicio con la diez, Mariano Minot, otro ex centro cultural, con la once, Facundo Pereira, Gabriel Frencia, Ian Zain y Roberto Beto Maluc, con la quince en la formación del equipo tricolor de Hércules de la ciudad de Charata. Un ex centro cultural, campeón en el año 2005, de aquel primer torneo asociativo, Rubén Elcaldera Salazar, y el asistente técnico Raúl Cachito Aguilar, hombre de la ciudad de Las Breñas. Para culturales el mismo equipo, hoy está ausente, hoy está ausente, Diego Jiménez, jugaron una batalla los U19, anoche una verdadera batalla en la ciudad de Las Breñas, las felicitaciones para los chicos de la categoría U19, que en el tercer y definitorio juego, se impuso a su similar, de social Las Breñas, 59 a 48, y avanzó a la final, a la final, categoría U19, cultural va a enfrentarse a Hércules de Charata, ¿sí? En la fase, bueno, Hércules se quedó con el 1 en la fase regular, pero, en el enfrentamiento entre ambos, triunfo de Hércules en Charata, y triunfo de cultural acá en esta cancha, así que se viene una final de U19 de alto nivel, ¿sí? U13, U13 de cultural, mañana va a estar jugando ante su similar de italiana, el tercer juego para definir quién avanza a la final de la categoría, así que, esas son las novedades del conjunto rojo. Alan Popler, 4, Tenzo Ramírez, 5, Lautaro Haro, el 6, Elian López, 7, Juan María Cadavís, 8, Matías Sosa, 9, Aldo Estacul, 10, Nicolás Ayala con la 11, Anthony Joseph Jr. con la 12, Federico Cativa, 13, y la 15 para Carlos Gastón Araujo, dirige técnicamente Norberto Fabio Viñeta, el preparador físico Alexis Schull, el utilero Gabriel Pilo Maldonado, árbitros, Lucas Tevez, de la ciudad de los inmigrantes, Las Breñas, y Julio Vázquez, de la área metropolitana de la provincia, más precisamente de Barranquera. Alejandra Moreno, comisionada técnica en la jornada de esta noche cuando los equipos ya escuchó el siluato de los árbitros y están faltando tres minutos para el inicio del juego. Camarón, ¿por qué el camarón? ¿Por qué el camarón? ¿Por qué el camarón? ¡Por qué el camarón? ¡PできANA! ¡Por qué el camarón! todo preparado, hay otros partidos que se van a jugar esta noche por el torneo pre-federal de la provincia del Chaco, los 22 horas, está por comenzar Deportivo Comercio en la zona A, enfrenta a Don Bosco, Sebastián Basallo y Juan González, los árbitros, comisionado técnico Gonzalo Drán, zona B, Juventud enfrenta a Regatas, esto es en Resistencia, Atlético Alvear enfrenta a Ucoupolicán de Kitty Lippe, esto es en Villa Ángela y aquí nosotros, Cultural TV Alejandro Fermani en la parte técnica, camarógrafo, todo hoy, hoy multifacético Fermani y nosotros, y nosotros, ya preparados para de esta manera llevarle las alternativas de lo que aquí suceda. Están tomando las imágenes el colega Miguel Escalante, AM del NEA 1400, Red Televisión Canal 5 de Charata y el corresponsal de Diario Norte, así que estuvimos dialogando ahí antes de comenzar. Un saludo muy, pero muy especial a todos los que siguen la transmisión. Hola, Roselín, ¿cómo estás, Rosé? Un saludo. Los que quieran mandar algún mensaje de texto, ¿de dónde nos están viendo? Si nos están siguiendo, ¿qué están cenando? ¿Eh? ¿O van a cenar después del partido? ¿Están en algún lugar? ¿Eh? Nos envían el mensaje. Saludo, cariños para Laura. Erika Bastarde, corresponsal en el Estadio del Deportivo Comercio, ¿sí? Erika Hidaira, corresponsales en el Estadio del Deportivo Comercio para tener la información. Igual tenemos la aplicación por ahí. Y de esa manera va, vamos a estar cubriendo lo que tiene que ver con el desarrollo de este juego. En las formaciones, el corchito Alguilar en la base, Alexander Giordano. Viene a la cancha también el número... ¿Ocho o nueve? Ocho. Ocho. Lautaro Lotto. Gabriel Frencia y Roberto Maluc. Popler, Arol, Cativa. Joseph Junior y Araujo. Todo listo, todo preparado. Segunda fecha, torneo prefederal Zona B, organizado por la Federación Chaqueño de Básquetbol, preparado. Gabriel Frencia, ¿se vieron las caras? A ver, ¿cuándo se vieron las caras? Es el 25, el pasado 25 de junio. Hace un par de semanas se vieron las caras Lautaro Arol y Gabriel Frencia. Estadio Antonio Golobo. En la final donde Cultural se impuso 73 a 66 sobre Italiana y se alzó con el título del torneo asociativo. Así que nos preparamos para vivir un gran juego. Hay una gran expectativa. Buen marco de público. Buen marco de público para vivir. Lo están remodelando. Está quedando muy bonito el estadio de Hércules. Muy, pero muy bonito. Hay un gran trabajo de la dirigencia, cabezada por Jolly Canela. Un gran trabajo de la dirigencia, del barrio. Y el árbitro, lanza a la Americana. Y la primera pelota es para Lotto. Arriba y hay doble. Los dos primeros puntos para el conjunto de Hércules. Popler y la pelota. Jugando con Araujo sobre Calle. Izquierda, atacando hacia el aro norte. Le juegan la pelota para Joseph. Vaya va Anthony el lanzamiento. Maluk. Maluk sobre Anthony. Aguilar. Aguilar y la pelota ante la marca de Popler. Jugando con Giordano. Giordano sobre el sector izquierdo. La pide Frencia. Juega con Maluk. Maluk con Lotto. Lotto se cuadra. Juega para Maluk. Se acerca el aro. Gira. Lanza. Va arriba. Fallaba. Y el rebote de Araujo. Giordano cerca. Popler. Araujo. Araujo con la pelota. Va para Anthony Joseph. Ante la marca de Maluk. Se acerca el aro. Arojo. Lanza. Falla en el intento. Corre Frencia. Acelera. Cambia de dirección. Va con Aguilar. Aguilar y la pelota. Va a lanzar de tres. Lanza de tres. Triple. Triple de Aguilar. 5 a 0. 5 a 0 Hércule. Cativa. Araujo. Araujo y la pelota ante la marca de Giordano. Va Araujo. Va hacia adentro. Se frena. Gira. Va para Popler. Popler. Arold para tres. Volado. Fallaba. La manoteaba Cativa. La pelota que se va y salida del fondo para Hércule. Saliendo loto sobre el sector derecho. Se frena. Ante la marca de Cativa. Juega con Aguilar. Aguilar y la pelota. Popler cerca. Va Aguilar. Ataca el aro. Va hacia adentro. Vandeja pasada. Se quedó corto. Popler con Arold. Va Arold. Arriba. Fallaba. De ahí de vuelta el partido. Se para Viñeta. Le cuelgan la pelota. Frencia. Va Frencia. Arriba. ¡Voble! 7 a 0. 7 a 54. Y hay tiempo muerto que solicita Norberto Fabio Viñeta en el arranque en este primer cuarto. 7 minutos 54. No ha podido convertir cultural y lo lleva Norberto Fabio Viñeta a pedir el minuto para, de esta manera, reordenar el equipo. 7 a 0. Rápido, intenso, de ida y vuelta. Y de esta manera, el minuto solicitado por Fabio Viñeta, hablando con su dirigido. Aprovecha también Rubén Salazar para hablar con los suyos. Y de esta manera, volverán los protagonistas al rectángulo de juego. Un mejor inicio del conjunto local. Efectivo, corriendo. Y de esta manera, tomando esa diferencia de 7 puntos en un poquito más de 2 minutos. El inicio del juego. Vuelven los protagonistas. Lo hacen los de Hércules. Vuelven los de Cultural. Va a salir desde el fondo el conjunto silvinense. Se va a ir vistiendo indumentaria blanca. Con vivos rojos. Juegan para Araujo. Araujo y la pelota. De la marca de Frencia. Juega con Arol. Ataca Arol. Revierte. Cativa. Anthony Joseph. Hay falta. Hay falta de loto en perjuicio de Anthony. La primera falta. Va a salir desde el fondo cultural con 14 segundos en el reloj de posesión. Popler. La entrega mal. La recupera Giordano. Giordano con Maluk. Maluk nuevamente buscando la ofrencia. Maluk anota. Anota Maluk. 9-0. Popler y la pelota. Alan. Jugando el esférico. Calle izquierda. Ante la marca de Aguilar. Le juega Anthony. Se la devuelve. Va para Araujo. Gastón desde el perímetro. Para 3. Hay rebote. Le quedó Arol. Arol y la pelota. Popler. Le juega Anthony. Es para Cultural con 8 segundos en el reloj de posesión. 7-0-7 para terminar el primer cuarto. 9-0. 9-0. Le repone Popler. La pide Araujo. Va para él. Juega con Arol. Arol con Cativa. Cativa sobre la izquierda. Le amaga. Ante la marca de Loto. A ver. Hay falta. Y hay salida desde el fondo. Para Cultural. Va a reponer Popler. Le cuelga la pelota para Arol. Arol con Araujo. Gastón y la pelota. Se frena. Ataca. Va Araujo. Para 2. A ver. El rebote es de Aguilar. Corre Aguilar. Va para Loto. Juega para Alexander. Anota Alexander. 11-0. 6-40. Arol y la pelota. Se frena Arol. De la marca de Frencia. Araujo. Hacia adentro ante la marca de Loto. Va al boche. Arriba. Hay rebote. Se le escapa. Le quedó a Frencia. No ha podido convertir Cultural. Se le ha cerrado el aro. No ha tenido la efectividad necesaria. Loto. Loto y la pelota jugándola con Maluk. Maluk con Frencia. Uno contra uno. Hay diferencia física. Va Frencia. Había falta de Araujo en perjuicio de Frencia. Quedaron mal nivelados. Frencia terminó sacando ventaja. Se sienta Giordano. Viene a la cancha Nicolás Alicio. La primera modificación que realiza Salazar. Va Frencia con el primero Falla. Falla el primero Frencia. Va a ir con el segundo. Pica la americana. Va con el segundo lanzamiento. Anota. 12 la diferencia. 6-10. 4 minutos sin convertir Cultural. Le cuelga en el balón a Anthony. Cativa. Cativa desde el perímetro para 3. Se queda corto. Frencia. El rebote era de Arol. Y los dos primeros puntos para Cultural. Parecía que se quedaba Frencia con el rebote. Pero Arol terminó sacando ventaja. Loto. Loto y la pelota. Maluk. Maluk. Se acerca el aro. Gira Maluk. Anota Maluk. Anota Maluk. 14. Araujo. Arol. Cativa. Popler. Arol. Va para Anthony. Tira el ganchito Anthony. Camina por sobre el aro. Hay falta del veto Maluk. Y hay salida desde el fondo para Cultural. A ver. Se va. Se va Loto. Vuelve Giordano. Va a reponer Popler. Juega con Cativa. Cultural y la pelota. Araujo. Araujo y el balón hacia adentro. Va Gastón. La recupera. Lanza. Camina por sobre el aro. La recupera Cativa. La tiene Fede. Popler. Le cuelga la pelota a Anthony ante la marca de Maluk. Va Anthony. Hay falta. La segunda de Maluk. La segunda de Maluk. La segunda de Maluk. Anthony va a la línea. Va con el primer anota. Anota Antonio el primero. Va a ir por el segundo lanzamiento. Va con el segundo. Se queda corto. y Lautaro Arold queda en el piso. La falta del número 15 de Maluk. Lo dejó sin aire. No la vimos. No la vimos. Lo dejó en el piso a Arold. Se viene Carlos Sino a la cancha. Se siente Alberto Maluk. Cuatro puntos. Tres faltas. Muy rápido. Cativa con Arold. Arold y el esférico. Ataca ante la marca de Carlos Sino. Va hacia adentro. Fallaba. Ya recupera Frencia. Frencia. Para Alexander. Alexander Giordano. Levante C. Le dice Julio Vázquez. Frencia habla con Tevez de este lado. Va a salir Cultural desde el fondo. 14, 3, 4, 38 para terminar. Popler y la pelota. Jugando el balón. Va para Arold. Arold en el uno contra uno. Ataca. Revierte. Cativa por el niño de fondo. Va arriba. Falta. Falta de Aguilar. Falta de Aguilar. La primera falta de Aguilar. Ya está en penalización el conjunto charatense. Federico. Cativa. Dos lanzamientos para Federico Cativa. El árbitro Julio Vázquez le entrega a la americana. Va Cativa con el primero. Anota. Va con el segundo lanzamiento. Largo. Fallaba. Y la salida. Con Aguilar y la pelota. Se va a venir el pepestáculo a la cancha. A ver cuál es la opción. Revierte. Frencia. Hacia adentro. Ante la marca de Arold. Ahí falta. Falta de Anthony me parece. Así es. La primera de Anthony. Hay modificaciones en cultural. A la cancha. Aldo Walter está cool. 4-0-2. Se sienta Anthony. Viene Pepe a la cancha. Ahora dos lanzamientos en las manos de Gabriel Frencia. El primer adentro. Va por el segundo. Pica el esférico. Va con el segundo adentro. Anotó los dos. 5 puntos para Frencia hasta aquí. 16-4. Está Kuli la pelota. A las manos de Araujo. Ante la marca de Giordano. Araujo y la pelota. Jugándola para Arold. Arold que ataca el aro. Jugó para Araujo. Araujo para 3. Se queda corto. El rebote. Era de Alicio. Y Alicio con Giordano. Y Giordano con Frencia. Frencia va hacia adentro. Revierte. Lanza Giordano. Para 3. A el rebote. Es de Popler que acelera jugando con Stacul. El Pepe juega con Araujo. Araujo. Lanza. Rebote de Arold. Rebote de Arold. Ahí va arriba. Con suspenso anota Arold. 16-6. 3-15. 3-15. Aguilar y la pelota. Ante la marca de Cativa. Va Aguilar. Revierte. Hay pérdida. Revertía el balón. Hay cancha atrás. Se quiere acomodar de a poquito, Cultural. Pero enfrente un exigente Hércules. Popler y la pelota. Le cuelgan el balón a Arold. Del otro lado, Cativa. Para 3. Lanza. Triple. Triple de Cativa. Hará cercana a Cultural. Carrosino. Carrosino y el balón. Aguilar. Ante la marca de Popler. Va hacia adentro. Revierte. Frencia. Salta Frencia. Frencia. Hay falta. Hay falta. El Autaro Arold me parece que es. Al Pepe Estacul le cobra. Cobran la falta al Pepe Estacul. Dos lanzamientos en las manos de Gabriel Frencia. Tres de cuatro hasta aquí. Va con el primero. Anota. Anota Frencia. Va a ir por el segundo lanzamiento. Pica el esférico. Va con el segundo. Adentro. Siete puntos para Frencia. Goleador. Popler. Alan y la pelota. Llega para Araujo. Carrosino. Saliendo exigido. Juega con Aguilar. Acelera Aguilar. Cambia todo con Frencia. Va arriba. Doble. Doble de Frencia. 20 a 9. 20 a 9. Popler. Lanza Popler de tres. Fallaba. Aguilar. Jugando el esférico para Frencia. Frencia con Alexander. Giordano. Carrosino. Frencia. Frencia. Hacia adentro. Por línea de fondo. Revierte. Aguilar. Falta. Falta de Cativa. Falta de Cativa. El balón es para el conjunto charatense. Va a reponer. El conjunto. Para reponer. El conjunto charatense. En las manos. De Alexander Giordano. Carrosino. Pisa línea. Pisa línea. Y la pelota es para Cultural ahora. Araujo Popler. Popler y la pelota. Lo manda. Y se le escapa la pelota a Alan. Se le escapa la pelota a Alan. Juegan con Frencia. Va Frencia hacia adentro. Se frena ahora. Quería ganar espacio. Aguilar. Aguilar. Cambia. Frencia. Lanza. Anota. Doble. 2, 4, 6, 8, 10. 11 para Frencia. 22, 9. 1, 15 para terminar el primer cuarto. La falta. Del número 10, Alicio. Hay salida desde el fondo para el conjunto de Cultural. Está en penalización. Está en penalización el conjunto de Hércules. Así que por lo tanto Lautaro, Arol va a la línea. Va con el primer lanzamiento. Falla. Falla Arol. Va a ir con el segundo lanzamiento. Pica de Férico. Va con el segundo adentro. 5 puntos para Arol hasta aquí. Aguilar. Frencia. Jugando con Giordano. Giordano y Carrosino. Carrosino y la pelota. Último minuto del primer cuarto. Aguilar para 3. El segundo triple en la noche para Aguilar. Popler y la pelota. 25 a 10. 15 vuelve a hacer la diferencia máxima. Araujo que ataca. Va adentro. Hay rebote. Fallaba. Frencia. Se queda con la pelota. 40 segundos finales. Aguilar y el esférico. Aguilar. Revierte con Carrosino. Va Carrosino. Descarga Aguilar. Carrosino. Anota. Doble. Anota Carrosino. Últimos 15 segundos. Araujo y la pelota. Araujo y la pelota. 27 a 10. Araujo hacia adentro. Lanza con una mano. Anota. Tres segundos finales. Tres segundos finales. Aguilar. Va a lanzar Aguilar. Lanza. Ay. Se terminó el juego. Se terminó el primer cuarto. Se terminó el primer cuarto. Se terminó el primer cuarto. Cultural. Cultural no ha podido defender de la manera que lo sabe hacer. Y se está llevando este primer cuarto. Popper no convirtió. Popper no convirtió. Aro el 5 puntos hasta aquí. Estacul no convirtió. Un punto para Anthony Josep. Cuatro para Cativa. Dos para Araujo. Dos para Giordano en Hércules. Seis para Aguilar. Dos para Loto. Dos para Carrosino. Nicolás Alicio no convirtió. Frencia. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Once puntos hasta aquí. El goleador de la noche. Y cuatro para Elbeto Maluc. Para totalizar 27. El conjunto de Hércules. 27 a 12. Hasta aquí. En un mejor inicio del conjunto charatense. 7 a 0. Con lo que lo llevó a pedir tiempo muerto a Fabio Viñeta. Continuó ampliando la diferencia. Se cortó en un momento cultural. Pero sobre el final nuevamente las apariciones de Frencia. Tanto en la línea de Libres como en la zona pintada. Haciendo la diferencia. Y ampliando en el marcador. 27 para el Centro Cultural. 12 para el conjunto de Centro Cultural. Segunda fecha. Torneo Prefederal Zona B. Lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Charata. Jugando Estacul. Cativa para tres. Se queda corto. Cubre en la pelota. El balón que se va. Y de esta manera. Siguiendo. Lo que tiene que ver con el segundo cuarto. Aguilar y la pelota ante la marca de Popler. Aguilar. Aguilar. Revierte. Loto hacia adentro. Frencia. Lanza de tres. Falla. El rebote es de Popler. Arol. Araujo. Se planta Gastón. Gira ante la marca de Giordano. La recupera. Bien Giordano. Jugándole con Aguilar. Se va a venir a la cancha López. Se va a venir a la cancha López en cultural. Aguilar. Frencia. Recibiendo la pelota ante la marca de Araujo. Va hacia adentro. Lanza. Falla. Hay rebote. Le quedó a Gastón. Gastón corre ahora. Juega con Cativa. Ataca a Cativa el aro. Juega con Arol. Anota Arol. Siete para Arol. Goleador de cultural. Se viene el cambio. A reponer el conjunto charatense. Juegan con Frencia. Lo exige Gastón Araujo en la salida. Avanza Frencia sobre calle derecha. Viviéndolo a través de Cultural TV. Jugando Loto. Loto va hacia adentro. Revierte. Juega con Pereira que acaba de ingresar. Camina. Ingresó Pereira en el conjunto de Hércules. Jugando Araujo. Popler. Y de esta manera Popler para tres. Triple. Triple para descontar Cultural. Aguilar. Aguilar. Lo está marcando más de cerca Popler. Eso es lo que le pide Viñeta. Eso es lo que le pide Viñeta. Jugando Frencia con el balón. Aguilar. Popler cerca. Aguilar. Aguilar. Aguilar hacia adentro. Hay falta de Popler. Se viene el cambio. Vuelve a la cancha el número 8 Loto. Vuelve a la cancha el número 8 Loto. Se sienta el número 10 Alicio. Va a reponer Giordano. Aguilar. Aguilar y la pelota. López. López. Corriendo López. Va arriba López. Anota doble. Doble de López. Y Rubén Salazar. Que no quiere complicaciones. Pide tiempo muerto en la reacción del conjunto de Cultural. El doble de Arold. No. No ha notado. En un poquito más de dos minutos. 7.43 ahora. 7.43. Y un parcial de 7.0. Como en el inicio del juego. El triple de Popler. El doble de Arold. Y la corrida de López. Para descontar. El tiempo muerto que solicita Rubén Salazar. Para de esta manera reordenar a sus dirigidos. Y evitar complicaciones. Va a reponer el conjunto charatense cuando volvamos. Del tiempo muerto solicitado por el entrenador de Hércules. Siguiendo viviendo lo que tiene que ver con el torneo prefederal. Organizado por la Federación Chaqueña de Básquetbol. Zona B. Hércules de Charata. 27. Centro Cultural. 19. 7.43. Para terminar el primer tiempo. 7.43. Va a reponer Giordano en el equipo charatense. Juegan con Aguilar. La presión. Frencia que sale de la misma. Llega Araujo. Juegan arriba. Doble del 8. Doble del 8. Esa presión alta de Cultural queriendo. Otra vez de 10 la diferencia. 29. 19. Popler y la pelota. Jugándole el balón a Arold. Popler. Lanza Popler de 3. Hay rebote de López. Arriba López. Fallaba en el intento. Carrosino. Carrosino y la pelota. Aguilar. Aguilar. Carrosino. Gran pase. Gran pase de Carrosino. Excelente la asistencia para Loto. 6 puntos para Loto. Arraujo para 3. El rebote. Le queda para la gente de Hércules. Aguilar saliendo. La pide Carrosino. Va para él. Calle derecha. Giordano. Giordano y la pelota. Carrosino. Va el balón para Loto. Loto hacia adentro. Revierte. La recupera Araujo. Araujo con Arold. Atacando a Arold ante la marca de rebote del pepestáculo. La juega López. Va López arriba. La deposita. Doble. Doble de López. 31-21. 31-21. Reclama Salazar. Técnico al banco. Técnico al banco. De Hércules. Reclama la falta de Poplar. De esta manera. Allá. Hay un lanzamiento. Reclamaba de una supuesta falta de Poplar sobre Giordano. Habla Viñeta con Araujo. Allá. Para el lado de Cultural. Bien. Araujo con el lanzamiento. Gastón con el lanzamiento. Se queda corto. Falla. Y ahora la salida es para Hércules. Es para Hércules la salida con Giordano. Juegan para Aguilar. Aguilar y la pelota. 6-0-5. Frencia. Loto. Para tres. Hay rebote. Arol. Araujo. Estácul. Arol. Araujo. Araujo y la pelota. Con el Pepe. Va el Pepe. Arol. Va arriba. Arol. Doble. Doble de Arol. 31-23. 5-38. Para terminar el segundo cuarto. Aguilar. Giordano. Frencia. Frencia. En el uno contra uno ante Araujo. Sacando diferencia. Había falta. Aguilar para tres. Triple. Triple de Aguilar. Nueve. Nueve. Juegan para Popler. Popler con la pelota. Estácul. Le amaga. Uno. Dos. Le juega Arol. Lanza Arol de tres. Hay rebote. Araujo. Popler. Popler lo hace adentro. Le juegan la pelota a López. Lanza López. Anota López. Seis para López hasta aquí. Seis para López hasta aquí. Jugando el balón. Aguilar para tres. Hay rebote esta vez. Araujo. Pelota para Popler. Popler. Arol. Intenso el juego. Revierte. Araujo para tres. Fallaba. Frencia. Sale Frencia. Le amaga a Arol. Lo deja en el camino. Revierte. Giordano por línea de fondo. Popler. Giordano. Popler. Pegó en el pie. Se sienta acá Rocino. Vuelve Malú con tres faltas. Treinta y cuatro. Veinticinco. Cuatro. Dieciséis. Ganando el conjunto. Charatense. Repone. La sacan largo para Frencia. Queda nivelado. Juegan para Loto. Loto con Frencia. Frencia jugando para Aguilar. Aguilar jugando para Giordano. Giordano. En el poste bajo la saca para el lanzamiento de tres. Tres, 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 tres de Loto. Tres, 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 tres de Loto. Jugando el balón. Estácula hacia adentro. Hay falta de Frencia. Hay falta de Frencia. Ante el Pepe. Va a reponer cultural desde el costado con Elian López. Juega con Arold. Araujo. Araujo y la pelota. Popler. Le juega a Arold en el uno contra uno. Ante la marca de Maluk. Le amaga. Va hacia adentro. La saca. Popler para tres. Fallaba. Sale Hércules. Tres, treinta para terminar. Treinta y siete, veinticinco. Tres, siete, dos, cinco. Giordano. Aguilar. Loto. Frencia. Loto para tres. Triple. Nuevamente Loto. Nuevamente Loto. Diez puntos. Diez puntos de Loto en este parcial. Y la diferencia que vuelve a ser de quince. Tiempo muerto que solicita Fabio Viñeta. Tres, dieciséis. Tres, dieciséis. El tiempo muerto solicitado por el entrenador silvinense. Tres, el perímetro de Hércules le da la diferencia. Dos en las manos de Loto y uno en las manos de Aguilar. Nueve lleva Aguilar. Y doce lleva hasta aquí Lautaro Loto. Diez en lo que va de este cuarto. Tiempo en una ráfaga importante para el conjunto charatense que está desarrollándose la segunda fecha del torneo pre-federal. Zona B, tres, dieciséis para terminar el primer tiempo. Y el triunfo es para el conjunto charatense. Después vamos a estar en el entretiempo buscando los resultados de lo que suceda, de lo que esté sucediendo en los demás estadios. También se está jugando en la ciudad de Resistencia, Juventud Regata. Y en Visángela, Alvear ante Caupolicán. Comercio está jugando ante Don Bosco en Santa Silvina. Esto pertenece a la zona Estácul. López para tres, triple. Triple de López. Triple de López. Nueve para López en lo que va de este parcial. Giordano hacia adentro. Maluk revierte. Giordano se va con pelota y todo. Y sale Araujo. Ingresó Enzo Ramírez. Se sentó Alan Popler. Araujo y la pelota. Juega para Arold. Se le escapaba. Del otro lado la pide Ramírez. Va para Enzo. Enzo lanza para tres. Se queda corto. La manotea Aguilar. Se la lleva Aguilar. Juega la pelota hacia afuera. Llega. Lanza. Convierte el ocho. Con la mano caliente Loto. Con la mano caliente Loto. Arold. Arold. Arold y la pelota. Ataca. Gira. Le juega Ramírez. Ramírez hacia adentro. A Araujo. En el uno contra uno ante la marca de Giordano. A Araujo. Anota. Doble. Doble de Araujo. Cuatro lleva Araujo. Jugando la pelota. Aguilar. Aguilar. Con Giordano. Jugando. Maluc en el uno contra uno ante Arold. La sacan para Frencia. Frencia con Giordano. Tapón de Araujo. Le quedó nuevamente a Giordano. Se cumplieron los 24 segundos. Alvear le está ganando Caupolicán. 32 a 30 en Villa Ángela. Arold con la pelota. 52 para Juventud. 47 para Regata. Esto es en resistencia. Camina. Camina. Camina Arold. Camina Arold. Camina Arold. Camina Arold. 37 a 29. Gana Comercio. A Don Bosco. Esto es zona A. Minuto 12. Juegan la pelota para Loto. Loto hacia adentro. Aguilar para tres. Fallaba esta vez. Rebote de Arold. Corre cultural. Araujo y la pelota. Va hacia adentro. La pierde. La recuperó. Aguilar. Va Aguilar hacia adentro. El Pepe está gol. Es para cultural. Lo fue midiendo el Pepe. Vuelve Carrosino. Se sienta Maluk. 55 segundos finales. Se viene a la cancha Aguilar. Sale Aguilar, perdón. Se viene a la cancha el número 14. Zahín. Pelota para Arold. Ante la marca de Carrosino. Acelera Arold. Falta de Arold. La segunda de Carrosino. Va a reponer López. Va a reponer. Le juega a Arold. Arold con López. López que encara. Va arriba. Arriba. Rebote esta vez. No pudo López. Frencia. 40 segundos finales. Frencia y la pelota. Jugando la pelota con Alicia. Alicia buscando. Jordano Carrosino. La recuperó Ramírez. Ramírez con López. Acelera el gal hacia adentro. Va López. Revierte. El balón que se va. Hay pérdida de cultural. Hay tiempo muerto. Hay tiempo muerto que solicita Rubén Salazar. Cuando quedan 26 segundos, 7 décimas. Tiene la pelota el conjunto de Hércules en la salida desde su propio campo. Fabio Viñeta mira el tablero. Analiza. Va a dialogar con sus dirigidos. Lo propio hace Rubén Salazar. 26 segundos, 07. Para de esta manera concluir el primer tiempo en el Estadio de Hércules de la Ciudad de Charata. A través de Cultural TV. A través del Facebook de Cultural. Llevando las alternativas de lo que aquí sucede. En la segunda fecha del torneo prefederal organizado por la Federación Chaqueña de Básquetbol. Dialogan los entrenadores con sus dirigidos. Para de esta manera afrontar los instantes finales de este primer tiempo. que lo tiene al conjunto charatense. El conjunto charatense 43. Centro cultural 30. Se había acercado Cultural. 27-19. 8 abajo. Pero nuevamente en las manos de Lautaro Loto. Trece puntos en este cuarto. Tres triples. Uno más de Aguilar. Los que comandaron las anotaciones del conjunto charatense. Vuelve Popler. Se sienta Ramírez. Estácul, Arol, López y Araujo. Tiene que reponer el conjunto de Hércules. Desde el costado izquierdo. Cerca de nuestra cabina de transmisión. Un agradecimiento a la gente de Hércules por la atención. Especialmente para su presidente. Para el señor. Rolly Canela. Juegan a Frencia. Frencia y la pelota. Frencia y la pelota. Hay falta de Araujo. Va a reponer. Es la segunda falta de Cultural desde el costado. 19 segundos. Carlos Sino. Juegan la pelota con Alicio. Alicio y el balón. Nicolás Alicio. Carlos Sino. Sale Frencia. Va para Frencia. Frencia y el balón. Frencia y el balón. A ver qué indica el árbitro Vázquez. La falta es de Arold. La falta es de Arold, dice. La primera de Lautaro Arold. Y va a reponer Carlos Carlos Sino. En el cierre del primer tiempo. Carlos Carlos Sino. El árbitro Vázquez le entrega a la americana. Frencia. Frencia con la pelota. 5, 4. Ataca Frencia. Se frena. Lanza para dos. Hay rebote. Y se terminó el primer tiempo. Se fue el primer tiempo, señoras y señores. 43. 4, 3 para Hércules. 30. 3, 0 para el Centro Cultural. Giordano, 2 puntos, 9 para Aguilar. 15 para Lautaro Lotto. Carlos Sino no anotó. Nicolás Alicio no anotó. Mariano Minón no ingresó. Pereira no anotó. Frencia, 11 en el primer tiempo, en el primer cuarto. En el segundo cuarto no anotó. Zahín no anotó. Malú, 4. Los 43 del conjunto charatense. Popler, 3 puntos. Lautaro Arold, 9. Buen ingreso de López. 9 puntos, todos en este cuarto. Cadavis Sosa no han ingresado. Estacul no convirtió. Nicolás Ayala no ingresó. Anthony Joseph, 1 punto. Federico Cativa, 4. Y Gastón Araujo, 4. Para totalizar los 30 del conjunto del Centro Cultural. Nos tomamos un pequeño descanso. Y volvemos para el inicio de la etapa complementaria. Gracias. 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 val ouais. Nuestra planilla. Nuestra. Nuestra. Nuestra vista. Dicen que el sentido de la vista es el más fácil de engañar. así que por lo tanto vamos a corroborar con la planilla online que están llevando desde la mesa de control ahora saber con exactitud los goleadores y시에 Y corroboramos, vamos a la estadística. Bueno, 13 le anotaron a Loto. 13 Loto, 11 Frencia. Giordano 2, Aguilar 9. 4 le anotaron a Carrocino. Ahí corregimos, 13. Y 2 de Carrocino que totaliza 4. Miramos los de Cultural, Popler 4, Arol 8, López 9, Cativa 1. Nosotros tenemos 4 con Cativa y 3 de Stakul. Ahí me parece que fue al revés. No coincidimos con la mesa de control. Aguilar en el inicio del tercer cuarto. Aguilar y la pelota. Falta de Anthony Josep. Hay pelota para Hércules desde el fondo. Va a reponer Aguilar. Se mueve, se mueve Giordano, se mueve Loto. Va para 2 con un doble largo. Aguilar se fue. El 8 Loto. Va a reponer Cultural desde la salida. Popler. Comandando la ofensiva silvinense. López. López y la pelota. Araujo. La cortina. Va para el Pepe. Pepe con Gastón. La marca de Frencia con López. Le cuelgan el balón a Anthony. Ante la marca de... Y danza Josep. Falla esta vez el rebote. De Frencia. Y Aguilar saliendo. Fallaba Josep. Giordano. Jugando la pelota para Loto. Giordano. Le amaga para 3. Ataca Giordano. Va arriba. Falta. Ay, ay, ay. Doble. Doble de Giordano. Y la falta del Pepe Estacul. La segunda. Y el lanzamiento anota. Estira la diferencia el conjunto charatense. De 16. 46 a 30. Araujo y la pelota. Estacul. En el 1 contra 1. Va Pepe. Popler. Araujo. Desde el perímetro. Para 3. Rebote. Anthony. Doble. Doble de Anthony. Tomando el rebote y anotando. Aguilar y la pelota. Frencia. Sobre la calle izquierda. El Beto Maluk. Giordano. La cortina. Pelota para Aguilar. Lanza de 3. Ahí rebote. Es del Beto Maluk. Ante la marca de Anthony. Gira. Va arriba. Anota Maluk. Anota Maluk. Popler. Araujo. Gastón y la pelota ante la marca de Giordano. Hacia adentro. Popler. Desde el perímetro. Para 3. Ahí rebote. Le quedó a Loto. Loto sale con Aguilar. La tiene Hércules. Hércules y la pelota. Sigue Aguilar. Sigue Aguilar. Cambia de dirección. Sigue. Revierte. Giordano. Frencia. Maluk. Para 3. Bombeado el tiro. Le quedó a Loto. Cambia en todo. Aguilar. Ataca Aguilar. Va Aguilar. Fallaba Maluk. Y a correr con Popler. López. Ataca López. Va López. Anthony. Anthony. La pelota es para Cultural. Para de esta manera reponer desde el costado izquierdo con Elian López. Pelota para Popler. Popler. Ante la marca de Araujo. Juegan para Popler. Popler y el balón la pide Araujo nuevamente. Va sobre el sector derecho. Le amaga a Aguilar. Le jugó a Pepe. Juega con Araujo. Le queda un segundo y medio. Sobre la chicharra. Sobre la chicharra. 48 a 34. 6.45. Para terminar el tercer cuarto. Giordano y la pelota. Atacó Giordano el aro. Va Reba. Hay tapón. El balón es para el conjunto charatense con 10 segundos en el reloj de posesión. Giordano. Giordano para reponer. Va para Frencia. Frencia. Giordano ataca Frencia. Ante la marca del Pepe Estacu. Lanza. Se queda corto. Corre Araujo. Acelera Gastón. Va hacia adentro. Va con López. Se pasaba de largo. Va Araujo. Anota. Ocho para Araujo. Aguilar Giordano. Aguilar Giordano. Giordano y la pelota. Lo sigue Araujo. Va para Frencia. Frencia hacia adentro. Lanza. Exigido. Se le escapa el balón a Anthony. Siete. Catorce segundos en el reloj de posesión. Va a reponer el conjunto local en las manos de Aguilar. Cristian Aguilar. Pelota para Lotto. Le manoteaba la pelota a López. Va a reponer nuevamente Aguilar. Sale Lotto. Lanza Lotto de tres. Triple. Triple del opto que lleva 16. López. Araujo. Araujo y la pelota. La cortina de Anthony. Hacia adentro. Pepe está culpable a tres. Ahí rebote. Le quedó Aguilar. 51.36. Aguilar. Aguilar. Aguilar hacia adentro. Frencia para tres. Triple. Triple de Frencia. Y hay tiempo muerto que solicita Fabio Viñeta. Máxima de 18. Máxima de 18. 5.27. Y el perímetro. Y el perímetro de Hércules sigue siendo letal. Máxima diferencia de 18. En lo que va del juego. Lotto nuevamente desde el perímetro. Y en esta ocasión Frencia. El grandote saliendo fuera de los 6.75 para lanzar, anotar y de esta manera ampliar la diferencia. En lo que tiene que ver con el desarrollo del juego. 54 para Hércules. 5.4. 36 para Cultural. 3.6. Segunda fecha del torneo pre-federal. Zona B. Con el triunfo del conjunto charatense. Y... Y... Dialoga Viñeta. Dialoga Viñeta con su dirigido. Ya están volviendo al rectángulo. Y... Hacen lo propio lo de Hércules. Para reanudar. Va a salir Cultural desde el fondo. Araujo con Popler. Popler y la pelota. Jugando con López. López y Araujo. Está cool. Araujo. Araujo. Se mueve. Va hacia adentro. Juega Popler. 3 segundos. 2 ahora. Pierde la pelota. Queda el balón dividido. Es para Hércules. Es para Hércules. Es para Hércules. Es para Hércules. A ver. ¿Y qué van a decir los árbitros? Porque también se consumió... Se consumían los 24. Se consumían los 24. A ver. Repone Frencia. Saliendo con Aguilar. Aguilar nuevamente con Frencia. Comandando la ofensiva del conjunto charatense. Frencia. Ataca largo. Juega Giordano. Giordano para 3. Lanzado. Lanzamiento volado. López. La pierde Popler. La vuelve a recuperar. Araujo. Popler. Araujo. Revierte. López. Para 3. Se queda corto. Y sale Aguilar. Aguilar acelera. Va hacia adentro. Giordano. Le amaga a López. Va Giordano. La saca. Le queda Frencia. Lejos del aro Frencia. Maluk. Loto. Loto. Loto hacia adentro. Se planta para 2. Esta vez falló. Popler y la pelota. Araujo. Ante la marca de Giordano. Se mueve el pepestáculo debajo del aro. Se acerca Anthony. Le quedan 10. Araujo lo ataca a Giordano. Va hacia adentro. Lanza. Hay falta. Vamos a ver a quién le cobran la falta. La primera de Giordano. La primera de Giordano. Se sienta Anthony. Vuelve a Arold. Araujo con el primer lanzamiento. Con suspenso adentro. El árbitro va a que le entrega a la americana. Va a ir con el segundo. Con suspenso también. Anota los dos. Giordano. Acelerando Giordano. Loto. A pie firme. Solito y solo. Falló esta vez Giordano. Se agarra la cabeza a Salazar. Protesta la decisión del árbitro. Y Popler acelera. Arold. Popler. López. Araujo. Araujo y la pelota. La tiene Estacul. En el uno contra uno ante Frencia. La pierde. Saca Frencia. Acelera. Va Loto. Arriba. Popler. Dieciocho para Loto. Dieciocho para Loto. López. Araujo. Araujo. Calle derecha. Arold que ataca el aro. Hay falta. Hay falta. Hay falta de Giordano me parece. El cuatro. Así es. La segunda. Se viene Cativa. Se sienta Popler. Viviendo a través de Cultural TV. Falla Arold. Falla Arold. Va a ir por el segundo lanzamiento. 56-38. Va con el segundo. Falló también. Falló los dos. Aguilar. Jordano. Loto. Aguilar. Aguilar hacia adentro. Revierte. La recupera Cativa. Juega con Arold. Arold con Araujo. Se frena. Le juega Arold. Arold ataca. Ante la marca de Frencia. Hay falta. Me parece que es de Frencia la falta. Así es. La segunda falta de Gabriel Frencia. Arold va a la línea nuevamente. Anota el primero. Para nosotros 10. En la cuenta personal de Arold. Va con el segundo. Se queda corto. Y sale Hércules. Frencia. Corriendo con la pelota. Loto. Maluk. Giordano que ataca el aro. Va hacia arriba. Hay falta. Falta del Pepe Estácul. Y hay lanzamientos en las manos de Alexander Giordano. Giordano. 2'28 para terminar. Va con el primero. Anota. Anota Giordano. Va con el segundo. Anota los dos. Siete puntos para Giordano. Araujo y la pelota. Araujo. Lanza Araujo. Arriba. Rebote del Pepe Estácul. Va el Pepe. Lanza. Rebote. Le quedó a Loto. A correr ahora. Se frena. Lo tiene cerca. A Frencia. Joaquín Aguilar. Aguilar y la pelota. Aguilar. Giordano hacia adentro. Hay falta de Arol. Hay falta de Arol. La segunda de Lautaro Arol. Y va a reponer el conjunto charotense con Giordano. Frencia. Giordano. Le amaga. Juega con Loto. Loto y la pelota. Loto jugando para Giordano. Giordano se cuadró para tres. Falló esta vez. Arol. Minuto 40 para terminar el tercer cuarto. López. Se planta. Lanza. Se queda corto. Estácul. La saca para Cativa. Cativa. Maga se mete en tierra de gigantes. Anota Cativa. Haciendo malabares Cativa en el aire. Arol le acusa un codazo. De Frencia. Queda en el piso. y de esta manera se está recuperando. Va a reponer el conjunto de Hércules. Habla Arol con Frencia. Habla Gastón Araujo con el árbitro Tevez. Giordano para reponer. Va a reponer Giordano. Frencia. Recibiendo el balón. Aguilar. Frencia. Va Frencia. Arriba la huelca. Levanta el estadio. Ahí falta. Falta de carrocino me parece. Así es. Hay salida desde el costado para el conjunto rojo silvinense. 60-41. Máxima de 21. 60-41. Minuto 12. Araujo. La pierde. Se le va. Rosaban el hombre de Hércules, dice. Va a reponer desde el fondo cultural. hay falta, hay falta. La cuarta. La cuarta de carrocino. Arol en la línea. La cuarta de carrocino. Va con el primero. Anota. Va a ir con el segundo lanzamiento. Pica la americana. Va con el segundo. Con suspenso adentro. 60-43. Giordano. Va Giordano. Carrosino. Carrosino con la pelota. Aguilar. Presión de cultural. 30 segundos finales. 35 segundos finales. Frencia. Carrosino. Hacia adentro. Frencia. 7-6 ahora. Revierte. Aguilar para 3. El rebote. López. Araujo. Araujo. Ataca Araujo. Va hacia adentro. Ahí falta. 20 segundos. Dice que vos tenés que venir mañana. Te espera mañana. Araujo. Primer lanzamiento. Balón en vuelo. Se queda corto. 10 puntos hasta aquí de Araujo. Va con el segundo. Adentro. Nota. Sale Carrosino. Carrosino entrega a Aguilar. Aguilar y la pelota. La última de este tercer cuarto puede ser. Aguilar. Gira. Aguilar. Revierte. Alicio. Para 3. Al rebote. Cativa se lleva la pelota. A correr ahora. Lanza a Cativa. Y se fue el tercer cuarto. Se fue el tercer cuarto. 60. 60. 6-0 para Hércules. 44. 4-4 para Cultural. Vamos sumando los goleadores. Poplar 3. 2-3 para Arold. 9 para López no más. 3 para Anthony. 6 para Cativa. 11 para Araujo. Giordano. 7. 9 para Aguilar. 18. 18. 18 para Loto. 4 para Carrosino. 16 para Frencia. 6 para Maluc. 60. 60. 60. 60 para el conjunto charatense. 17 a 14 fue el parcial de este cuarto. 17 para Hércules. 14 para Cultural. Comercio 62, Don Bosco. 56. ¿Sí? En la zona de... ...de Cultural. Recorriendo los resultados. Recorriendo los resultados. Juventud 68. Hércules 71. Juventud 68. Regata, perdón. Regata 71. ¿Sí? 68. Juventud 71. Regata se recuperó. Repuede Cultural en el inicio del último cuarto. Cativa seguido por Alicia. Alvear 68. Caupolicán 48. Caupolicán es el próximo rival de Cultural. Cativa. Cativa. La pierde. La recuperó Aguilar. Juega con Frencia. Frencia con la pelota. Alicio. Aguilar. Maluc. Loto. Para 3. Solito y solo. El rebote de Araujo fallaba esta vez. Gastón traslada la pelota. Cambia todo para Ramírez. Ramírez para 3. Hay rebote. Largo. Araujo. Falta de Frencia. Falta de Frencia. La tercera de Frencia. y va a reponer Enzo Ramírez. Estacul. Ramírez. Ramírez y la pelota. Le juega Estacul. Le amaga. Pepe juega con Aarol. Aarol va hacia adentro. La lanza. Arriba. Hay rebote. Le quedó a Cativa. Cativa con Estacul. Aarol. Aarol. La recuperó Maluc. Juega para Loto. Loto con Aguilar. Aguilar arriba. Doble. Doble de Aguilar en la corrida. Jugando Araujo. Araujo y la pelota. Lo sigue de cerca. El hombre de Hércules. Lanza Araujo. Con suspenso. Falla. El rebote es de Estacul. Vale el doble. Hay falta de Frencia me parece. Vale el doble. La falta. No. Va Estacul con el lanzamiento de bonificación. Falla. Falla va Estacul. Cambia todo. Frencia, Frencia con la pelota. Revierte. Saca hacia el costado. Lo viene Aguilar. Aguilar con la pelota. La manotean. El balón que se va. La deja salir Alicio. Va a reponer el conjunto charatense. Aguilar. Frencia. Aguilar para tres. Triple. Triple de Aguilar. 65-46. Falta. El número 10. Y la salida desde el fondo Paracultural. Cuando vuelve Giordano a la cancha. Y va a reponer Ramírez. Ramírez. La pierde Cativa. Acelera Aguilar. Acelera Aguilar. Acelera Aguilar. Se frena. Revierte. Ramírez. La recupera el 8. La recuperaba Lotto. Gran partido de Lotto. La falta de Enzo Ramírez. Tiempo muerto que solicita Febi Viñeta. Tiempo muerto que solicita el entrenador silvinense. Tiempo muerto que solicita el entrenador silvinense. Y de esta manera. Y de esta manera. Con un trayecto de tiempo bastante largo todavía por recorrer. Acelera Aguilar. Acelera Aguilar. Acelera Aguilar. Acelera Aguilar. El otro partido que corresponde a la zona B. 71 iguales. Juventud de Villa Centenario y Regatas. La actualización. De la página de la Confederación Argentina. Donde están todos los datos. Una aplicación. Que nos permite tener los resultados en vivo. En vivo. 67 el Deportivo Comercio. 56 Don Bosco. 18 de Andrada. 15 de Escalice. Vuelven los jugadores al rectángulo de juego. Repone Giordano. Aguilar. Aguilar hacia adentro. Lo buscaba Aloto. Frencia. Maluk. Doble de Maluk. Doble de Maluk. Juego de internos. Juego de internos. 67.46. 7.05. Estácul. Estácul hacia adentro. Gira Estácul. Se frena. Lanza. Hay rebote de Araujo. Falta de Giordano. Salida desde el fondo. Cuarta. Cuarta de Giordano. Va a reponer. Enzo Ramírez. Repone Ramírez. Cativa. Araujo. López. Estácul. Gira Estácul. 1, 2, 3. Revierte. López desde el perímetro. Para 3. Ramírez. Se queda corto. Ahí. Balón para el conjunto de Hércules. Balón para el conjunto charatense. Saliendo. Aguilar. Aguilar comandando la ofensiva. Maluk. Aguilar. Para 3. Falló esta vez. Frencia con el rebote. Gira Frencia. Le amaga. Revierte. Arriba. Araujo. Manoteaba. Ramírez. Araujo. Acelera. Va hacia el aro. Se queda corto. La pierde. Corre Aguilar. La recuperó Cativa. Va Fede. Acelera. Amaga. Va hacia adentro. Convierte Cativa. Convierte Cativa. 67, 48. 5 minutos 50. Y 2. Aguilar y la pelota. Jugando el balón. Jugando Frencia en el mano a mano ante Estacul. Aguilar. Giordano. Lanza Giordano para 2. Hay rebote largo. Falta. Falta de Frencia la cuarta. La cuarta de Frencia. La cuarta. Y ahí Frencia reclamándole a Tevez. Y el pepe Estacul hablando. También el partido entrando en una zona. Entrando en una zona de alta temperatura. Técnico. Cobra Técnico. A ver. La cuarta le marcó a Frencia. A ver. Y ahora la quinta. La quinta para Frencia. Y Estacul, a ver. Porque marcó el 10. Para mí que fue Estacul. El que estuvo en la revuelta. Y ahí Rubén Salazar. Hablando con Tevez. Se tiene que retirar. Habla Cachito Aguilar. El asistente de Rubén Salazar. La charla de los árbitros con la mesa de control. El cuerpo técnico de Hércules cerca de ello. La adrenalina propia de un partido en el que aquí Hércules ha sido más efectivo. Ha tenido un mejor desarrollo. El perímetro le ha sido vital. Nueve triples. Nueve triples. Nueve triples. Para el conjunto charatense. Si mal lo contabilizo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve triples. Y hay tiempo muerto. Otro tiempo muerto más. Y Gabriel Frencia. Una pérdida sustancial. Cultural. Queda mucho. Es mucha la diferencia. Diecinueve puntos estamos hablando. Pero Cultural va a ir a tirar el resto en lo que queda. No ha tenido una buena performance. El conjunto silvinense. No ha sido o no ha podido cristalizar lo que tanto le gusta que es la cuestión defensiva y a partir de ahí construir el ataque ante un conjunto charatense rápido y viviendo desde el perímetro algo que queda cultural. Uno de Popler, uno de López, uno de Cativa, tres en lo que va de la noche. Lo cual habla de que no es el mejor desempeño del conjunto silvinense. Para esto, buscando, a partir de aquí, querer revertir la historia. Estácul. Dos lanzamientos en las manos del Pepe Estácul. Convierte el primero. Convierte Estácul el primero. Va él con el segundo. Va con el segundo. Anota los dos. Maluk. Maluk. Giordano. Giordano con la pelota acelerando. Se frena. Maluk. Giordano. Ante la marca de Araujo. Va Giordano. Cambia de dirección. Va arriba. Lanza. Falla. El rebote de Maluk. Va Maluk. Lanza. Anota Maluk. Diez para Maluk. Popler y la pelota. Araujo. Ante la marca de Giordano. Lo ataca. Va Gastón. Lanza. Anota Araujo. Juega Maluk. Aguilar. Va Aguilar. Acelera. Cambia de dirección. Lo buscó a Giordano. Cativa. Llegaba y desviaba la pelota. Va a reponer el conjunto de Hércules. Va a reponer desde el costado A través de Aguilar Se mueven La pelota para Giordano No, le jugó a Maluk en el uno contra uno Ante la marca de Va Maluk La lucha con Carrosino Se le va el balón Va a reponer Araujo jugando con Popler La manoteaba por el camino Aguilar Cuando lo buscaban a Estacul Va a reponer Cultural 4, 43, 69, 52 Estacul, Cativa Cativa hacia adentro Lo tapaban Lo tapaban a Cativa Va a reponer Alan Popler Pelota para Estacul Estacul con el balón Le amaga 1, 2, 3 Ante Maluk Gira Le jugó a Cativa Va a Cativa Anota a Cativa el doble Anota a Cativa el doble Presiona a Cultural arriba ¿Qué le deje? Sale Aguilar Giordano Acelera Giordano Revierte para Maluk Tapón del Pepe Estacul Pero hay falta de Popler Me parece Me parece que vio falta de Popler primero Vio falta de Popler La segunda de Popler Y Maluk va a la línea Buen partido de Maluk 10 hasta aquí Va Maluk con el primero Balón en vuelo Falla el primero Va a ir con el segundo Va a ir con el segundo lanzamiento Pica la Americana Balón en vuelo Anota 70-54 Araujo Estacul Popler Va Popler hacia adentro La pierde Popler Carro lleno Le quedó a Giordano Maluk Giordano Giordano y la pelota Giordano Va hacia adentro Camena Camena Acá es la salida Va a salir Estacul 70-54 3-50 Estacul Le amaga Va para Popler Popler se anima Le juega Estacul En el uno contra uno Uno, dos, tres La pierde con Aguilar Antideportiva Estacul Antideportiva Del Pepe Estacul La quinta Se va Estacul Se va Estacul Se va Estacul Con la quinta Quedan 3-36 Volvió Harold Y Aguilar Va con el primero Anota Aguilar 15 para Aguilar Hasta aquí Va con el segundo Adentro 16 Y va a salir Desde el costado Por la antideportiva Repone Entrega para Aguilar Aguilar y el balón Aguilar hacia adentro Ante la marca de Popler Revierte Le quedó a Lotto Con Carrocino Carrocino para dos Doble Doble de Carrocino Doble de Carrocino 74 a 54 20 la diferencia La pierde Cativa No le salió nada Cultural No le ha salido No ha estado fino El conjunto de Viñeta Giordano Va Giordano Revierte Carrocino Aguilar hacia adentro Me parece que había falta Lotto Maluk Va Maluk Arriba Maluk Anota Maluk Anota Maluk Juegan para Aro Laro lo hace adentro Hay falta Hay falta A ver La cuarta de Maluk 2'42 76'54 4'22 La diferencia Falla Aro Va con el segundo Anota Aro Anota Aro 13 para Aro Aguilar Aguilar Pelota para Carrocino De Carrocino con Aguilar Dos minutos y medio Juega para Carrocino De Carrocino Jugándola con Lotto Lotto para Aguilar Aguilar y la pelota Carrocino Fallaba Aro Aro y la pelota Araujo Desde el perímetro Para tres Triple de Araujo Triple de Araujo 2'15 Giordano Giordano Juegan para Maluk Va Maluk Lanza Maluk Hay falta de Popler Hay falta de Popler Dos lanzamientos En las manos De Roberto Maluk La tercera de Popler Viviendo el torneo Prefederal A través de la pantalla De Cultural TV Para de esta manera Seguir las alternativas Maluk Adentro Anota Catorce Lleva Maluk Hasta aquí Catorce Lleva Maluk Va a ir con el segundo Va con el segundo Balón en vuelo Anota los dos Nueve En lo que va De este cuarto Para Maluk Siempre fue apareciendo Un hombre distinto Araujo Se queda corto López La saca largo Popler para Tres Rebote Le queda Popler Nuevamente Juega la pelota Para Araujo En el uno Contra uno Hay falta Falta de Carrosino Parece Él se la adjudica Levanta la mano Dos lanzamientos Se va Carrosino Se va Carrosino Seis puntos Seis puntos en la noche Queda Queda Uno Cuarenta y seis Uno Cuarenta y seis Araujo con el lanzamiento Se queda Muy corto Muy corto Va a ir con el segundo lanzamiento Balón en vuelo Con suspenso Anota Diecisiete para Araujo Maluk Aguilar La saca largo Cativa Aarol Recuperando la Aarol Corriendo Cativa Hay falta En perjuicio de Cativa En la aceleración Dos lanzamientos Es Federico Cativa Un minuto treinta y tres Para terminar el juego Va Cativa con el primero Anota Once puntos para Cativa Va a ir con el segundo Balón en vuelo Anota los dos Doce para Cativa Falta 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 La tercera de Popler La tercera de Popler Giordano en la línea Va con el primer lanzamiento Pica la americana Va el primero Adentro Anota Ocho puntos para Para Giordano Va con el segundo Adentro Los dos Nueve Popler 80-61 Aarol Juega para López Va López Para tres Se queda corto La recupera López Vuelve a lanzar Vuelve a fallar Muy bajo Los porcentajes De cultural hoy Ante un rival intenso De mucho movimiento De una diferencia En el arranque Del juego La recuperó Araujo Le amaga Ante la marca Del Beto Maluc Anota Araujo Sale rápido Giordano Giordano va Revierte Loto Loto y la pelota 45 segundos Finales Loto De gran partido La figura Arriba Giordano Bandeja pasada Anota Popler con la pelota Jugando con Aarol 35 segundos Finales Cativa Va Cativa Lanza Se queda corto Sale rebotado Va López Arriba Doble de López Hay doble de López 82-65 26 segundos Seis décimas Claro triunfo Cimentado En el juego rápido En el perímetro El conjunto Charatense Para de esta manera Alzarse Mantenerse invicto Mantenerse invicto Y de esta manera Ser El Único líder Vamos a ir buscando datos Para ver cómo le fue a regatas Cómo le fue a regatas Cómo le está yendo a regata Ante Juventud Regatas 83 Juventud 78 Y había ganado en la primera fecha Regatas Regata y Hércules Hasta aquí los líderes Hasta aquí los líderes Cultural Visita en la próxima fecha A Caupolicán En Quitilipi El próximo viernes Juventud recibe a Hércules En resistencia Regatas Alvear ¿Sí? Alvear le ganó a Caupolicán 83 a 71 83 71 Repone Loto Con Aguilar Aguilar y la pelota Últimas acciones del juego Cambia de dirección Sigue Aguilar Loto Loto hacia adentro Lanza Anota Loto Un excelentísimo partido de Loto La gran figura Se le escapa la pelota Araujo Se le escapa la pelota Araujo Se le escapa la pelota Araujo Jugada para Alicio Alicio para 3 Triple de Alicio Para cerrar señores 2 1 0 Lanzó Lope Triple de Lope Triple de Lope De la mitad de la cancha 87 para Hércules 68 Para el centro cultural 19 la diferencia La gran La gran La gran figura para mí Más allá Más allá que la estadística Cerramos 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 ya Triunfo 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 del conjunto De Hércules 87 a 68 Fue claro Dominador Tuvo las mejores acciones El perímetro Le permitió Llevarse un Gran juego Segundo triunfo De local Cultural No tuvo No tuvo Las mismas Acciones Que lo caracterizan Y de esta manera Cae derrotado Aquí en este estadio Un reducto difícil Siempre ha sido difícil El rectángulo de Hércules Y de esta manera 70 87 Para Hércules 68 Para cultural A corregir A prepararse Y el viernes Nuevamente a salir a la ruta Para enfrentar A su similar Decaupolicán Enquitilipo Un saludo muy especial A la amable audiencia Estamos cerrando La transmisión Desde aquí Desde el estadio De Hércules Un saludo A toda La teleaudiencia De cultural TV Va a ser Hasta cuando El deporte Así lo requiera Muchas gracias